Bueno, hoy nos acompaña aquí Diana Tesari y Guille Meaia, ambos pertenecen al Movimiento de Pedagogía de Emergencia en España. Gracias por haber venido, bienvenidos también a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Queríamos, en primer lugar, situar un poco vuestro currículum, daros a conocer. Diana Tesaris, pedagoga terapéutica, es maestra Waldorf, es arteterapeuta, psicóloga social, pedagoga de emergencia, es la fundadora del Movimiento de Pedagogía de Emergencia, es también presidenta de esta asociación, así como coordinadora de la formación avanzada en este ámbito. Representa a España en la red internacional de pedagogía de emergencia denominada Sin Fronteras. Por su parte, Guillermo Meaia es coach, es maestro Waldorf, es pedagogo de emergencia, también es especialista en comunicación, director, guionista, es vicepresidente de la Asociación para la Pedagogía de Emergencia, así como coordinador de formación avanzada en este ámbito. Muy bien, pues comenzamos con las preguntas. Diana, te he escuchado en otras ocasiones, en otras entrevistas, y hablabas de esa infancia en peligro. Podrías un poco contarnos a qué te referías. Me refiero a varias cosas. Soy maestra de toda la vida y conozco niños desde que yo era muy jovencita. Los primeros alumnos que tuve venían en invierno con pantalón corto y las mejillas rojas como manzanas. Claro, entonces el arco de haber visto a la infancia es muy grande. Y esos niños no existen ya. Esos niños que corrían, que saltaban, que iban andando al colegio, que jugaban por la tarde en las calles. Eso ya se acabó como experiencia vital para los niños. Siempre recuerdo a Tonucci con las ciudades amigables para los niños. Los niños siguen necesitando ámbitos de autonomía, ámbitos de libertad, ámbitos de movimiento. También siguen necesitando, cosa que también con el paso de los años ha ido desapareciendo, estas familias extendidas donde estaba la abuela, siempre había alguien. y en general adultos con disponibilidad. Y en este momento tampoco los adultos tenemos tanta disponibilidad, tanta presencia para la vida cotidiana con los niños. En ese sentido los niños se van quedando solos y se van quedando con muchas facultades sin desarrollar. Los movimientos básicos de locomoción, saltar, correr, rectar, rodar, bueno, son una lista, son cosas que los niños han dejado de hacer. Porque la vida en la naturaleza ya se practica lo justo, porque no se hacen caminatas. Entonces, ¿qué pasa? La infancia se parece, en su proceso evolutivo, se parece mucho a la de hace 100 años atrás. Digamos, los niños se sientan más o menos a la misma edad, cuando son bebés, gatean más o menos a la misma edad. Digamos, todos esos procesos se siguen dando en ese orden. Y ese orden no es antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder vivir estas infancias saludables, no desarrollan habilidades, capacidades, para después poder llegar a los 6, 7 años y poder estarse sentados en un aula, prestando atención a un aprendizaje ya más sistemático. Y no solo eso, sino que además, en la primera infancia hay una cantidad de reflejos circulares, primarios, que deberían gastarse y quedar inhibidos, porque son vitales, pero tienen que estar inhibidos. Y no ocurriendo eso, ¿qué pasa? Montones de capacidades cognitivas vinculadas con el aprendizaje tampoco ocurren. Entonces, yo lo que observo es eso, ¿no? Estos niños que podrían correr, amasar, pintar, bailar, cantar, que es lo que necesitan para un sano desarrollo en edades tempranas, dejan de tenerlo y entonces empiezan a ser niños con dificultades. Con los que nos encontramos en las aulas, yo hace dos meses, hasta hace dos meses, fui maestra de clase, digamos. Terminé con mi último grupo en junio. Y realmente nos encontramos en las aulas niños con muchísimas dificultades. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a trabajar, que era muy joven, llegaba un niño disléxico a una escuela y era una sensación de ¡ay Dios! Y había un niño disléxico en toda la escuela. Bueno, ahora yo creo que por lo menos la cuarta parte de cada clase está formada por niños con dificultades. Pero dificultades, no discapacidades, digamos, sino dificultades. Y dificultades creadas socialmente también. Es un tema para mí de investigación muy potente. Muy bien. Bueno, y ahora una pregunta que seguro que os han hecho un montón de veces. ¿Qué es eso de pedagogía de emergencia? Bueno, la pedagogía de emergencia es una pedagogía que ayuda a los niños a superar el trauma. Y estamos hablando de trauma, no solo de grandes traumas, digamos. Si bien nosotros, como voluntarios internacionales, trabajamos en catástrofes, terremotos, guerras, tsunamis, también trabajamos en situación de trauma en la vida cotidiana. Estamos en una época traumatizante. Digamos, esto que ocurre con la infancia, que hablábamos hace un momento, también se puede ampliar un poco, digamos. Todo lo mediático que ha entrado en la vida de los niños, un niño de dos años con un móvil, digamos. Ya no es solo que vamos al cole en coche, puerta a puerta. Ya es que las pantallas han cobrado una presencia en la vida de los niños que también producen situaciones de trauma. No solo por el contenido, sino también por la desvinculación con la experiencia, con lo experiencial, que es la base del aprendizaje. Y ya no digo el aprendizaje infantil, digamos. Hablo del aprendizaje en general. No es lo mismo lo que a ti te pasa por el cuerpo que lo que tú aprendes porque lo lees, inclusive o porque vas a una conferencia. Entonces, ¿qué hace la pedagogía de emergencia? Con métodos pedagógicos, y quizás esto es lo altamente revelador. Trabaja en situaciones traumáticas desde el momento del shock, hasta el momento más duro, que es el trastorno permanente de la personalidad. Ahí ya estamos hablando de una pedagogía del trauma. Pero en las dos primeras fases, que son cuatro, de la situación traumática, la pedagogía de emergencia, con recursos pedagógicos, puede evitar que esta experiencia severa, dura, se convierta en una enfermedad. Entonces, ese es el norte, digamos. Poder encontrar los caminos para que estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes, no enfermen. ¿Quieres decir alguna cosa? No, no. Esto de la traumatización constante, porque a veces se piensa, y mucha gente que se hace, dice, claro, el terremoto de México, el tifón de tal lado, la guerra en tal otro, pero hay una traumatización de la infancia que es constante. Por un lado, puede ser en primera persona, pueden ser abusos familiares, o tanto verbales como físicos, o castigos, o accidentes, o cosas. Y también, lo que decía ella de las pantallas, permanentemente, la infancia ve imágenes terribles de todo el mundo. Ve las guerras, ve los accidentes, y se entera, y todo el mundo habla, de los desaparecidos, de los niños que desaparecen, de los que se matan, de todo. Entonces, claro, hay un trauma que está mucho más cercano, que no está en otros países, y en grandes catástrofes solamente, sino que está un poco más a la orden del día, y también hay que prestarle atención. También nos pasa en las aulas. Llegan niños, que más o menos conocen, la tipología, digamos, de un niño en situación de trauma, uno ya los ve y dice, uff, aquí, esto tiene tela. Y también ocurren situaciones. Un autobús escolar, que, volcó, y esos niños estaban en el autobús. situaciones o un niño que, o un grupo de niños que viene a la escuela en el autobús y ve un accidente múltiple. Todas esas situaciones afectan profundamente en este momento a los niños, y se ve más allá de las pantallas, que también es así, ocurre con mucha frecuencia. Y tener herramientas metodológicas de la pedagogía de emergencia, al maestro le es muy útil. ¿Y qué lugar ocupa el arte en todo este movimiento, en esta pedagogía? ¿Lo estáis utilizando para recuperar a esos niños, para intentar que no lleguen a traumatizarse? La pedagogía de emergencia se basa, su fundamento pedagógico, es la pedagogía Waldorf. Y la pedagogía Waldorf tiene como eje central, como gran pilar, el arte, pero no solamente el arte entendido culturalmente, como la pintura, el modelado, y sí, también, la danza, sí, sino el desarrollo de la capacidad creadora. Y el desarrollo de la capacidad creadora, como la define Tomiucci, como la capacidad de desmontar y volver a montar significados. Entonces, en realidad, a través del arte y a través de todo el trabajo imaginativo, pero entendido en lo más profundo de la imaginación, de esta creación, de esta imagen mental rica, transformadora, versátil, se vale de los recursos artísticos para desarrollar ese tipo de pensamiento. Como maestros Waldorf y como pedagogos de emergencia, nosotros desconocemos cómo va a ser el mundo en el que esos niños sean adultos. Pero sí nosotros podemos darles herramientas y ayudarlos a desarrollarse de modo tal que con esas herramientas ellos sean capaces de poder resolver lo que tengan que resolver en aquel mundo del futuro que nosotros desconocemos. Y entonces, el arte es una figura central por todo lo que además promueve, porque, y esto ya hablando más de la pedagogía de emergencia, porque sabemos que cantar cura, que la alegría cura, que bailar cura, que los cuentos curan, que todos estos caminos artísticos despiertan fuerzas de autosanación en el sujeto. O sea, nosotros no curamos. Nosotros damos herramientas y acompañamos procesos para que despierte esta fuerza de autosanación en los seres humanos, para que ellos pongan en activo en los procesos de resiliencia, la proactividad, y vayan sanándose así mismo. Este sería como el gran objetivo. Bellísimo, señora. Sí. ¿Y en qué momento se encuentra este movimiento en España? El movimiento de la pedagogía emergente. La pedagogía de emergencia en España es un proceso muy hermoso. Es un proceso muy hermoso, pero es un proceso muy breve. En febrero del 2020, hace tres años que empezamos. Pero con tanta fuerza y con tanta dirección que organizamos, en este momento estaba Tamara Chugaroji, que también es una pedagoga y muy, muy, muy importante en el movimiento, organizamos las primeras jornadas de pedagogía de emergencia en España. Pensábamos, bueno, vendrá un grupo de 30 personas, y, bueno, 120 personas, lista de espera, se quedaron afuera 40. Fue así, impresionante. A partir de ese momento, esto cobró una vida y una dimensión que yo personalmente no la esperaba. Yo me siento la matrona de la pedagogía de emergencia en España. Las doblas de la pedagogía de emergencia, porque querían hacer. Sí. Porque fue una repercusión por sí misma. Y a partir de ese momento, esas primeras jornadas se transformaron en el primer módulo de la formación avanzada de pedagogía de emergencia. Y hay un grupo en formación de unas 50 personas. Esas personas, además, estamos terminando en 2020, en agosto de 2020. son los primeros pedagogos de emergencia formados en el mundo después de los de Alemania, que fueron un año antes. Bueno, de hecho, la formación la gestionamos con el equipo de Alemania de pedagogía de emergencia. Y es una formación que se está dando en todo el mundo. Y, de hecho, nosotros, como equipo de España, estamos muy, muy vinculados con todos los equipos de, bueno, de Portugal y de América Latina. Sí, todo Iberoamérica. como un PAC Iberoamericano muy, muy importante. Y estamos realmente como, es una red de habla castellana, digamos. y, bueno, somos como el bokeh insignia, diría Ben Roof, que es el creador de la pedagogía de emergencia, de los equipos latinoamericanos, iberoamericanos. Además, la situación, que era tu pregunta, que era la situación de la pedagogía de emergencia aquí en España a veces es muy nueva, pero es muy potente. Y parte por eso, ¿no? Porque la pedagogía de emergencia nace en Alemania, en Calrué. Y nosotros, estando en España, estamos mucho más cerca de Alemania que lo que está Perú, Argentina, México, inclusive. Entonces, España, tendríamos que estar en Puerto de Palos, somos como el puente con América, entre América y Alemania. Si bien, ellos tienen contacto con Alemania, directo, por una cuestión idiomática, fundamentalmente idiomática, casi cultural incluso, y casi cultural, nosotros, especialmente Diana, tiene, bueno, el verano pasado ha estado dando charlas y cosas de pedagogía de emergencia en Sudamérica. Yo lo que pasa es que viajo a Sudamérica nuestros veranos. Y entonces, me fui vinculando con todos los equipos. Y estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en Perú el año pasado, estuve en Brasil, digamos, y voy dando cursos. Mi especialidad es el arte y el arte terapia, además, y los procesos tanto artísticos como arteterapéuticos, perfilados para el trauma, que es un trabajo que yo estoy haciendo desde hace todos estos años, son muy sencillos y muy potentes. Entonces, esa herramienta para el maestro, que dice, yo lo puedo hacer, es muy importante. Yo lo puedo hacer, pero también sé para qué y de qué manera y qué efectos produce. entonces uno dirige el trabajo con mucha eficacia. ¿Y con qué colectivos trabajáis en España? Nosotros en España en este momento nos estamos centrando, nos hemos centrado como equipo en la formación del profesorado. Este curso que está empezando, el gran objetivo que tenemos en el equipo es que tenemos unas 20 personas. El gran objetivo que tenemos es la intervención. O sea, queremos trabajar con grupos de refugiados, queremos trabajar en casas de acogida. O sea, hay muchas, a la vuelta de casa, digamos, a la vuelta de la casa de todos, hay muchos lugares donde este trabajo es oro. O sea, no tenemos que irnos a Filipinas, ni a Indonesia, ni a Mozambique, que yo voy, que me parece un trabajo súper importante, pero no es ese el gran objetivo trabajando en España y por eso hay equipos locales. Los equipos locales trabajan en su sitio. En todo el mundo. en la Argentina hay tres equipos, por ejemplo, en Perú, cada quien trabaja en su lugar y si hay un evento internacional, ya es el equipo de Alemania el que gestiona esta red internacional de pedagogía de emergencias de emergencias sin fronteras y los viajes, las intervenciones ya internacionales. Entonces, bueno, este es nuestro gran año de la intervención. Sí, y aparte, cosas pasan todo el tiempo. En Galicia tuvo unos incendios terribles, Canarias, 10.000 refugiados, 10.000, que se dice pronto, y esa es gente, niños en situación de trauma. Y por último, ¿qué le pediríais a una universidad que está preocupada por ponerse al servicio de la sociedad? ¿Qué le pediríais también a sus estudiantes? Yo a la universidad le pediría que tenga en cuenta la posibilidad de que pedagogía de emergencias sea una asignatura de las carreras, de pedagogía social, de magisterio, de pedagogía, y tendría que ponerme a investigar de qué otras más, digamos. Pero yo creo que tendría que ser en este momento una asignatura de carrera. Sí, para que dé herramientas a los futuros maestros, a los futuros pedagogos, para lo que se van a encontrar en el aula, que es lo que decía Diana al principio de la infancia en peligro. Y más. Y a los alumnos que puedan desarrollar esta mirada social, esta mirada menos académica en lo formal, formal, formal. No porque no me importe eso, me parece fundamental. Pero abrir la mirada, abrir la mirada, porque llegan muchas veces quejas, o hay los niños, hay los padres, hay los... Y lo que pasa es que estos son los niños que tenemos ahora. Estos son los niños de hoy. Me acuerdo un maestro mayor también que hablaba de los niños postmodernos, que entró a un aula a observar, un grupo difícil, entró a un aula a observar y a los 5 o 10 minutos salió y después habló con el maestro y le dijo bienvenido a la postmodernidad. Estos son los niños de hoy. Y con ellos tenemos que trabajar, con ellos vamos a hacer el futuro del mundo, de la humanidad. Tenemos que encontrarnos con esta infancia que pide ayuda a gritos. Que a lo mejor hay que hablar un poquito más bajo, a ver si todos hablamos más bajo, habrá que jugar más, habrá que moverse más. Yo le pediría a los maestros como una apertura, abrir la mirada. Pues muchísimas gracias. Es un placer teneros aquí y de verdad que esperamos seguir disfrutando de nuestra compañía todo el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.